¡SALUDOS! ¡Locones y locones! ¡Yo soy el lojón gamer! Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos y más. Inmediatamente vamos a empezar con la empresa matriz de From Software, Kawa Corporación, y es que acaba de adquirir a los desarrolladores de la saga Octopath Traveler. Entonces que, bueno, una gran desarrolladora. Ambos videojuegos realmente son muy buenos. La primera entrega, aunque yo jugué la segunda entrega. Entonces que interesante, ¿no? Sigue expandiéndose esta empresa Matrix de From Software. Continuamos, y ahí estará viendo una imagen de cómo va el Spider-Man 2 de la versión filtrada, pirateada de PC. Ahí estará viendo la imagen. Cada vez se ve mejor. Recuerde que antes todo estaba en blanco, no se notaba nada. Poco a poco han ido, ¿no? Tratando de mejorar las texturas. Pero al final, ¿estará lista la versión filtrada? Que la versión oficial, que supuestamente llegaría para 2025. Si es para 2025, esto puede acelerar, porque realmente todo indica que la versión hackeada estará lista en PC antes que la oficial. Sería el colmo, ¿eh? Continuamos, y es que el videojuego, la copia china de Splatoon, hay gente ya que empieza a quejarse y decir para un videojuego que apenas acaba de salir gratis para los usuarios de PlayStation Plus, se dura hasta 34 segundos para encontrar partida. Y dirá tú, bueno, no es tanto. Bueno, para un juego que está gratis, recién salido, debe haber mucha gente que quiera jugar. Cuando dura más o menos 30 segundos buscando una partida, tratando de emparejar, y es que parece que no hay tanta gente. Veremos con este juego cómo pasó con Destrucción al Stars. Que ya luego de un tiempo veíamos que había NPC controlada por la inteligencia artificial del juego. Ya veremos. Pero si recién salido, siendo gratis para los usuarios de Plus, te toma ya 34 segundos encontrar partida, como puedes ver en pantalla. Si la gente lo deja de ir jugando, luego un minuto, luego un rato. Y al final veremos si este juego termina siendo un Destrucción al Stars 2. Pasamos ahora con Kojima que da más información sobre Pixin, así lo llamaré, no sé cómo se llama el juego. Su videojuego que viene para PlayStation 6, que viene más adelante. Él dice que es un juego, que no es una película. Él lo deja bastante claro. Pero él dice que cuando tu madre entra a la habitación y te vea jugando, va a creer que es una película. No es una película. Es que el videojuego será como una película. También Kojima dice que se enfermó gravemente en 2020 con la pandemia. Pensó que iba a morir y eso hizo que él cambiara, bueno, cambiara la historia de The Stranding 2. Como que la construyera de nuevo, borró todo y decidió cambiar todo. También dice que los gráficos van a mejorar aún mucho más de The Stranding 2 de cara al lanzamiento. También dice que la ubicación es un nuevo continente, posiblemente América del Sur. Habrá muchos vehículos, aunque quedan varios personajes nuevos por revelar. El personaje de The Stranding 2 es alguien completamente misterioso. Sam podrá quitarse la mochila para ser más ágil durante el combate. Bueno, parece que habrá más combate, por lo menos. Habrá más información del terreno en tiempo real. Como que te dará más informaciones que tú tengas, cómo es el terreno. ¿Cómo podrías pasar por él? Bueno, esto es parte de lo que dijo Kojima en su reciente entrevista. Continuamos con el padre de God of War, David Jaffe. Que dice que las consolas dentro de 10 años ya no habrá consolas. Como que ese mercado prácticamente va a perecer. Y defiende la estrategia de Xbox multiplataformas. Él defiende algo que no se sabe. Y él da por hecho ya que Xbox será multiplataformas. No lo entiendo la verdad. Como yo expliqué en mi podcast el día de ayer, analizando a profundidad. Yo dije cómo ellos van a perder su tienda, que es la que le genera más ingresos. Aparte, claramente, de que la consola te hace, bueno, te da más suscripción. Game Pass ha crecido. Pero, a ver, si ellos tienen, por ejemplo, 10 millones o 15 millones de usuarios de Game Pass en consola y 15 en PC, tú vas a perder eso. Y los accesorios que se venden. Todo lo que se vende. Los mandos de Xbox Series X que se venden. Que viven lanzando diseños y tienen una página exclusiva de un laboratorio. Y acaban de anunciar ahora mismo un montón de mandos con una edición o un estilo vapor. La gente se está montando una película. Aunque él defienda esto, pero la gente cree que Xbox y da por hecho será la nueva Sega 2.0. Y no es así. Pero la próxima semana veremos como muchos quedan mal parados pensando que Microsoft tal vez anuncie uno o dos juegos tipo servicio a la competencia. Va a creer que ya será multi y no es así. Continuamos. Y es que Heart Diver 2 ya le indica el camino a Sony. Esto lo hablamos ayer. Ya di la información de que es el juego número uno. Pero miren pantalla el listado, ¿no? Está lista con información. Cómo es el pico y los usuarios que se mantienen. Claramente Heart Diver 2 es un juego nuevo. Pero ¿qué le indica esto a Sony? Claramente que llevar los juegos día uno a PC es mejor que esperar uno o dos años. Y que también ellos tienen más oportunidades por ejemplo en PC con un juego tipo servicio o que sus juegos tipo servicio claramente todos llegarán día uno a PC. Pero yo creo que si ellos lanzan Spider-Man, Warren, a PC día uno le funciona mejor la estrategia. Aprovechan el marketing, el impulso de que el juego está en su momento y eso hará que venda aún mucho más. Porque Steam tiene algo. Cuando la gente ve una tendencia, se sube. Pal Warren empezó lento, lento, lento. Y luego todo el mundo empezó a hablar, a jugar, a jugar, a jugar. ¿Qué hizo? Se disparara. Y eso pasa mucho. Entonces que lo de Heart Diver 2 es un mensaje para Sony de lleva los juegos día uno a PC y también de que tal vez tenga más chance con juego tipo servicio. Esto ya se viene diciendo en este canal hace más de cuatro años. Recuerda que yo fui el primero que lo dije a boca llena que los juegos de PlayStation llegarían a PC hace cuatro años. Hay gente ahora que se quiere acreditar algo que decimos en los podcast queriéndose poner como la medallita cuando aquí fuimos el primer canal en decirlo. Que tienen meme de todo. Ahora se quieren acreditar que ellos lo saben. Continuamos. Y es que Ubisoft dice que los juegos de Activision Blizzard llegarán a Ubisoft Plus antes del 31 de marzo de 2024. De este año claramente ya sus juegos irán llegando a su plataforma. Eso le dará mucho más fuerza a que su servicio siga creciendo. Entonces que interesante. Ya saben que el acuerdo de la CMA se basó en que Ubisoft tuviese los derechos de Activision Blizzard en la nube. Entonces que antes del 31 de marzo vuelvo y repito estarán disponibles los juegos. Continuamos. Y es que curiosamente en la filtración de la serie X digital parece que esta consola será muy rápida y utilizará lo que es ya un cable para Ethernet de más de un gigabyte por segundo. Hay una clase de cable. Ahí estará viendo la información. Hay uno llamado CAT 5, CAT 6, CAT 7 y CAT 8. Que dependiendo la velocidad. Ahí estará viendo. De los gigabyte por segundo. De Ethernet. Y esta consola ahí verá también subrayado. Que puede que sea de alta velocidad. Bueno, pueda permitir alta velocidad de Internet. Porque será una consola 100% para Internet. Y la nueva serie S también que se filtró. Y según mucha gente, Microsoft va a desaparecer. Y ya se filtraron que tienen una nueva serie X y una nueva serie S potenciando lo digital. Si llegan durmiendo y esperando que Microsoft, bueno, las consolas de Xbox van a desaparecer. O que Microsoft va a matar las consolas. Continuamos. Y según T2 Interactive, tanto serie X y serie S como Play 5 han vendido en conjunto unos 77 millones. Lo que le daría más o menos a PlayStation 5 unos 50 millones. Y a Xbox Series X y serie S unos 27 millones. Que sería una venta alrededor de 2 a 1. Y no a 3 a 1 como se quiere vender. Yo creo que Microsoft todavía tiene chance con las consolas. ¿Por qué? Porque apenas ahora es que va a empezar la real maquinaria. Y tienen un catálogo sólido. Es realmente tonto pensar que van a dejar todo cuando realmente tienen lo que se necesita para cortarle terreno a PlayStation 5. Que ahora mismo está en un mal momento. A nivel de catálogo first party. Entonces que esto daría, según los últimos datos de Sony. Que más o menos Play, bueno ya Play tiene 50 y Xbox unos 27 millones. Que son datos del año pasado. Entonces que tan mal no le está yendo a serie X y serie S. Solamente necesitan cambiar un poco la estrategia en el marketing. Y potenciar el catálogo que tienen para sus consolas. Continuamos y es que Microsoft acaba de responderle a la FTC diciendo que ya Activision tenía la decisión tomada de estos despidos. De los 1.900 despidos hay menos. Hay algunos que son de VEDESDA pero la mayoría son de Activision Blizzard. La propia Microsoft le responde y le dice eso. El primero que dijo y son testigos que si Microsoft no lo haría lo iba a hacer ya Activision Blizzard o Bobby. Porque Bobby ya lo había hecho anteriormente. Recuerdo que una vez Bobby tuvo ingresos récord y recortó la plantilla para tener que le dieran el bono más grande. Que ya había pasado. Yo dije yo no sé si él iba a despedir tanta gente pero despido iba a ver claramente. Ya lo había hecho. Pero Microsoft le responde y le dice eso. Ya Activision Blizzard tenía esta decisión tomada desde el año pasado. No fuimos nosotros que tomamos la decisión. Ya ella lo iba a hacer. También le recuerda a la FTC que ya Sony firmó un acuerdo para tener a Call of Duty. Y que el acuerdo que firmó Sony es mucho mejor que el que tenía antes pagando exclusividad de marketing. Ellos dijeron este acuerdo es mucho mejor. Todavía sigue Lina Khan y la FTC dando por hulo a Microsoft. Y sigue pasando vergüenza. Lina Khan para ya. Para de pasar vergüenza. Continuamos y es que ya empieza la gente a decir que GTA 6 podría ser exclusivo de PlayStation. Porque las consolas de Xbox van a desaparecer. Y esto automáticamente le daría la exclusividad a PlayStation 5. Miren el titular de este video. De este Mr. Boss. Hay mucha gente. Ya lo dije. Hay un montón de desinformación. Hay un montón de gente que va a tratar de capitalizar todo lo que pueda. Todo lo negativo de Xbox a nivel monetario. Antes de la próxima semana. Yo lo dije. No se lleve de ningún rumor. Ahora es que la prensa va a atacar fuerte. Ahora es que se van a aprovechar fuerte. Ahora es que van a sacar cualquier rumor para tratar de desencantar a la gente. De que la gente se sienta decepcionada de Xbox. Y ya no quiera saber de ella. Pero hay que esperar la otra semana. Pero ya empieza la gente con un montón de información. Que Xbox está en crisis por los rumores falsos. Pero habla de una crisis. Cuando Sony despidió, hubo de todo. Todo lo que pasó el año pasado. Usted vio a IGN hablando de crisis. El único que habló de crisis fue Destin con Paul Tassi en su canal. Y yo le dije a él. Si tú eres tan valiente, haz un artículo de opinión e IGN. Y nunca lo hizo. Pero IGN dice que Microsoft está en crisis. Por los rumores más que otra cosa. Pero habla de crisis. Cuando Sony ni se atrevió a pronunciar la palabra crisis. Así se maneja la prensa de los videojuegos. Y ya para terminar, la nueva que se armó. Y es que ahora la etiqueta de día uno en Xbox Game Pass. Que ahora no sale Xbox Game Pass. Que ahora sale Game Pass. Ahí estará viendo en videojuegos como Avow. En videojuegos como Hellblade. Antes decía como It's coming día uno a Game Pass. Y ahora claramente dice como consolas y Game Pass. Todo el mundo armando revuelo. Pero saben que esto es desde septiembre. Incluso con Starfield. Miren ahí esta imagen. Gracias a Peter Ovo. Que la publicó. Donde dice uno de septiembre. Como era antes. Y luego cuando se lanzó Starfield. Como cambió. Este tipo de etiqueta. Cambió desde septiembre del año pasado. Que dice consola y PC. Y en la parte de arriba ya dice Game Pass. Porque hay dos Game Pass. Xbox Game Pass y PC Game Pass. Y ellos automáticamente ya le ponen Game Pass. Pero cuando tú le das hacia abajo. Claramente te salen las consolas. Ellos dicen que ya le borraron Xbox. Como que es una señal que va a ser multi. Y claramente no. Incluso si entras a Game Pass. Te sale todo detallado. Que llegará a Game Pass. También si entras a las cuentas de Twitter. O de X. De los juegos. Te lo dice claramente la consola. Que llegará día uno a Game Pass. Desinformación. Es constante la desinformación. Por ejemplo en el último video de Indiana Jones. Dice claramente. Juega lo día uno en Game Pass. Pero esta gente. Está agarrándose de lo que sea. Algo que cambió en septiembre. Del año pasado con Starfield. Ya lo están tomando como si fuera ahora. Cuidado. Cuidado. Se lo dije en el podcast. No se lleve. Que ahora es que van a atacar con todo. Para tratar de monetizar todo. Y los anti Xbox. Sacarán lo que sea. Para desinformar a la gente. Que se empieza a. Bueno. Se empieza a llevar de esto. O empieza a creer en esto. Así que ya lo sabe. Eso es mentira. Eso es viejo. Y cuando deslizas la página. Te lo dice en la parte de abajo. Claramente. Xbox serie X. Y serie S. Y PC. Cuando entras a Game Pass. Te lo dice claro. Juegos que llegarán a Game Pass. Día 1. Señores. La desinformación. Y la desesperación. De los haters. De Xbox. Es grande. Ya la próxima semana. Por fin. Vamos a salir de toda esta M. Señores. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. A todos. Chau. 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 Chau.